¿Qué has heredado de tu madre? Tú que la conoces tanto. Ah, no sé, no sé. A nuestra Teresa Carlos. Yo no sé lo que he heredado. Yo creo que eso lo tendrá que decir ella. Soy muy peleona. A lo mejor es eso. Muy peleona te quiero decir que... Luchadora, luchadora. Muy luchadora. Sí, yo... A ella le ha costado todo mucho. Unos tiempos... Yo sé que a ella le ha costado... Diferentes a los tuyos, ¿no? Todo mucho. A mí quizás no me ha costado todo tanto como a ella, pero me ha costado también mucho. Claro que yo he sido testigo. Yo no... Yo no... Yo tengo mi conciencia muy tranquila. ¿Sabes? Yo puedo dormir perfectamente por las noches porque tengo mi conciencia muy tranquila. Pues a ver qué te lo has ganado. Yo siempre digo que yo he llegado a un medio de comunicación, he tenido las puertas abiertas, es decir, no he tenido que... ¿Sabes? He podido llamar y me han abierto la puerta y a cambio de eso yo he tenido que demostrar otras muchas más cosas. Creo que no tengo que estar pidiendo disculpas por ser la hija de quien soy porque nunca voy a dejar de ser la hija de quien soy. Es más, es que yo estoy encantada de ser la hija de quien soy. Gracias a Dios. Estoy encantada de la vida. De mala manera diciendo... No, yo sí, yo sí, ¿eh? Yo sí. Evidentemente. En la radio, o sea, desde Radio Cadena. Pero sí me ha quedado una satisfacción, Paco. Que esa gente que en un principio a mí me recibió... ¿Sabes? De eso de... Luego ha venido a mí, al cabo del tiempo... No al cabo de los 10 años, no. Al cabo de los meses a decir... ¿Qué te han visto trabajando? Quiero pedir disculpas porque yo he pensado de ti que eras tal, 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 tal... Y me has demostrado que no tenía absolutamente nada que ver. Yo creo que uno es libre de pensar lo que quiera. Yo no me siento una víctima de eso. Claro que nada. Y yo le digo, no, porque es que a mí... Qué horror tener que... No, 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 cuidado. Yo trabajo en esto y me siento una privilegiada por trabajar en lo que me gusta. En lo que te gusta. Y yo creo que hay tan poca gente que pueda decir eso en la vida... Que está feliz con su trabajo. Que me parece que si me cuesta mi trabajo, ese es mi problema. Hombre, claro. Estoy haciendo algo que me gusta. Y que tiene su parte negativa, como tú dices. O sea, hemos llegado un poco en la televisión a que nosotros valemos un número. O sea, ya no es... Sufres. Claro, sufres. Sufres, sufres, es verdad. Te voy a decir que yo mañana voy a llegar a mi programa y voy a decir... La frase, genial, Irma. Es que es así, claro. Sufres, y va a ver, darme el sufres... Darme el sufres, por favor. Darme el sufres del jueves. Sí, sí, del día. Claro. No, 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 no.